¿Qué es el programa de beneficios? ¿Qué es el programa de beneficios? La mitad trabaja o estudia y el resto no está ni trabajando ni estudiando. Para obtener beneficios, ¿se debe estudiar o se debe trabajar? ¿Cuál es el punto aquí? Sí. Nuestros penales requieren mayor inversión. Primero ha crecido casi 600 personas más desde que se está aplicando la nueva ley de prisión preventiva. Hay casi 500 personas más detenidas. 500, casi 600. Y por eso ha bajado el robo agravado, porque todas las personas que se las encuentran con armas quedan detenidas esperando el juicio. Con lo cual ha bajado el robo con armas. No es que haya bajado la inseguridad. Obviamente seguimos teniendo robos, seguimos teniendo... Ha bajado el robo con armas, que es un robo peligroso. Y ha sido por las detenciones. Ha sido una política exitosa, es decir, en el sentido de lograrnos. Ahora, lo que tenemos que lograr también es que esas personas estén detenidas y cuando salgan, si salen, porque muchas tienen muchas condenas, porque ahora podemos identificar, cuando salgan no reincidan. Y para que no reincidan queremos simular las mismas condiciones de esfuerzo y trabajo que tiene una persona que está fuera de la sociedad con respecto a una persona que está privada de la libertad. Entonces, a ver, yo quisiera hacer muchas más escuelas que cárceles. Ahora, hay gente que delinque. Si hubiese gente que no delinque, nosotros haríamos escuelas y no invertiríamos en cárceles.